Estos son los másteres de las tuyas Por favor, dejame manchar Ya lo vamos, ya Las heridas que causó el lado En la gente que nos manica, dice que me hagan armón, te escuchamos, no saludos del barrio, bueno A todos, un saludo grande a todo el barrio En la semana que me hace la radio, pero están juntos nosotros los mismos domingos A nuestro programa, acá es el señor, estamos en radios En el aire, en vivo y en directos Allí estamos llegando, ya al final, ya de otro programa de domingos musicales Nosotros vamos mostrando el próximo domingos, a partir de la hora 14 En el último punto, ya en el último frecuencia, 105.1 Con Core Estudio de Radio Número 1 Allí estamos en la continua musical Ya llegamos al final, ya de otro programa más de domingos musicales A todos, muchísimas gracias, gracias por estar juntos nosotros Gracias por estar mirando domingos, domingos Y nosotros vamos mostrando el próximo domingos, a partir de la hora 14 En el mismo punto ideal Ya están en el tanto de radio y ya está bajado el chico de BJ En el tanto de radio y ya está bajado el chico de BJ Así que no te muevas el dial Los quiere mucho a todos, que Dios los bendiga y hasta el próximo domingos Chau, 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 chau Chau, 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 chau No, 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 no